Buenos días, queridos niños y niñas de séptimo de Básica, el día de hoy en la clase de proyectos escolares. Vamos a realizar algunas actividades en el anecdotario referentes al uso de CDs, a la reutilización de CDs o al reciclado de CDs para realizar algunas actividades, adornos, manualidades y algún otro tipo de actividades que nos van a ser de mucha utilidad con los CDs. Como le había comentado, necesitamos algunos materiales en el caso de que usted decida hacerlo de forma práctica, como son los CDs reciclados que dispone en casa, silicona si usted tiene frío o caliente, tijera, una tijera grandecita porque es un poquito difícil cortar el CD, ¿no? Y la imagen impresa de la forma o formas que usted desee recortar en el CD, ¿ya? Ya, van a necesitar un marcador permanente negro. Se le está llena mucho el internet. Ya, denme un segundito, por favor, ¿ya? Listo, chicos. Trabajaremos en nuestro anecdotario. Por favor, vamos a anotar lo que son los materiales del procedimiento del trabajo que usted desee realizar, del que más le haya llamado la atención el día de hoy. Vamos a anotar primero la fecha, el día de hoy, Quito 16 de noviembre del 2019, perdón, del 2021. Y vamos a ubicar aquí. Primero usted va a inventar un nombre espectacular para su trabajo, ¿ya? Aquí vamos a poner los materiales. Le voy a dejar ahí un espacio para los materiales. Yo le voy a poner acá, ¿no? El procedimiento. Procedimiento. Y usted realizará un gráfico. Si lo está haciendo de forma digital, pues usted va a realizar los gráficos que desee, ¿no? Descargándolos incluso en imágenes. Eso ya queda a creatividad de cada uno. Para los materiales, por favor, los vamos a ir anotando conforme al trabajo que usted le llamó la atención, a que más le haya gustado. ¿Listo? Ahí ya veo que Matías ya tiene uno, pero vamos a observar este trabajo, ¿ya? Bien, para la decoración del CD, veo a Doménica ya lo está haciendo. José Luis de esa pintura acrílica está bastante bien. Ya veo que ha tomado la decisión, mi querida Dome, de ir coloreando el CD. Le está dando un fondo blanco. No ha sido necesario en este caso que saque el material, ¿no? La parte brillosa del CD. Lo está haciendo sobre el CD y le está dando un fondo blanco. Deme un segundito, Gabriel, le veo, por favor, ¿ya? Perfecto, muy bien. Muy bien, ahí le está retirando. En cambio, Gabriel, si desea retirarle ese color del CD, le está retirando. También David veo. Ayúdame, David, muéstrame, por favor. Ya, David, perfecto, ya lo retiró. Yo no le saqué con la tijera, yo le saqué con una cuchilla, pero despacio. Ya, tenga mucho cuidado. Si va a utilizar ese tipo de cuchillas, por favor, con ayuda de un adulto o con compañía de un adulto. Déjeme ver. Profe, le puedo compartir uno que me gustó también a mí. Muy bien. A ver, David, por supuesto, compártame, por favor. ¿Qué materiales va a utilizar? ¿En qué diseño usted va a enfocarse para realizar? ¿Qué diseño es el que más le llamó la atención? Samantha, ¿está escribiendo en el anecdotario, mi vida? ¿Qué materiales vas a tomar en cuenta, Samantha, para tu trabajo de hoy? ¿Qué materiales vas a tomar en cuenta, Samantha? ¿Puedo hacer otro tipo de proyecto? Ya, el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es el CD y hemos presentado algunas opciones. El de Doménica, por ejemplo, ya lo tiene terminado. Puso una imagen sobre el CD y ahora recuerde que puede darle una capa de goma para darle brillo. ¿Sí? Le veo, le está quedando muy bonito también ese diseño. Muy bien. ¿Por fin, le saqué? Déjame ver, Matías, ¿cómo te quedó, por favor? No, todavía es difícil. No es tan difícil. Perfecto. Ahora va a aplicar el diseño que usted desea sobre el CD. Recuerde que tenemos el marcador negro, ¿no? Muy bien. Una cosita. Yo no, yo no, yo voy a hacer este diseño. Perdón, ¿qué le compré? No, pues, este de aquí. Perfecto. Bueno, está muy bien, utilizamos el CD también. Me ayuda, también estaba levantando la manito, me parece, Renata. En placa, ya no puede sacar cidilla, que está en el cajón, pero el fondo de la cama. Ya, ¿con qué material? Recuerde que nosotros lo hacemos en el anecdotario, puede escribir materiales. Con el tubo de papel, perfecto. Muy bien, también, también, ¿no es cierto? Perfecto. Con el material que nosotros tengamos en casa nos va a ser de mucha utilidad, ¿ya? Muy bien, David. Bueno, perfecto. Buen trabajo. A ver, quiero ver, ¿alguien más me ayuda, por favor, si ya terminó? Bien. Recuerde que nosotros vamos a desarrollar ese trabajito en el anecdotario. Vamos a anotar los materiales. De acuerdo a lo que usted ha escogido trabajar el día de hoy, vamos a ir anotando los materiales. ¿Bien? Profe, yo ya anoté y ya está diciendo el procedimiento. Deja un poquito de nuevo, que tal vez. De acuerdo al diseño que usted haya escogido, vamos a ir anotando los materiales y el procedimiento en el anecdotario. No le podemos anotar, no le generalizamos porque ha escogido algunos proyectos diferentes. Deja de ver, Doménica, cómo le quedó el suyo. Guau, hiciste una decoración para el árbol, Domén. Muy bien. Buen trabajo. Veo que son muy hábiles y rápidos. Matías, ¿tu trabajo cómo está quedando, Matías Caluña? Ya lo haciendo. Bueno, de todas maneras, si usted va a hacerlo de forma práctica, tiene una infinidad de opciones. Recuerda contarle una fotografía también a la plataforma, ¿ya? Déjeme ver, Matías, por favor. Feliz Navidad. Sí, ¿qué le va a poner con escarcha, Matías? Ajá. Y le voy a dejar por allá. Perfecto, muy bien. Los colores de la Navidad son rojo, verde, blanco, en su mayoría, ¿no es cierto? El dorado también es uno de los colores que resalta. Bien, chicos, excelente. No se olvide descontar la actividad. ¿Cómo le va quedando? Déjeme ver, por favor, Arianita. Guau, también, súper bien esa decoración. Muy bien. Voy a ver qué estudiante realiza esta actividad. Para la próxima semana, por favor, si usted me ayuda con los siguientes materiales.